Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Cuatro Años del Hoy Porque Quiero. ¡Qué chimba! Y como siempre, invitarlos la próxima semana a dos charlas. La primera es del querido profesor, porque lo vamos a seguir viendo por acá varias veces, que ya estuvo, es Mario Víctor Vázquez, que es profesor titular de la Universidad de Antioquia, es director del programa de laboratorio y divulgador científico. Y la charla se llama El Discreto Encanto de los Tangos. Y el día jueves viene una gran amiga mía, Kelly Natoro, publicista de profesión, tejedora de corazón, que es la fundadora de La Garra. Y se llama Solo hay que tirar del hilo y ver dónde nos lleva, de construcción del crochet. Eso es lo que tenemos la próxima semana. Y también, como siempre, recordarles que el aporte voluntario pasa en dos tarritos. Hoy el tarrito de las carcas va con sorpresa, porque son las vieja guardia. Y el aporte voluntario es con el que vive lo doy, los afiches, las mismas calcomanías y el traguito de hoy. Muchas gracias a todos. Y la charla de hoy es la de aquí nuestro compañero Esteban Silva, con la astronomía como herramienta educativa. Muchas gracias, parce. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. A Andrés este año le dio pereza dar la charla. Entonces, aprovecho que tenía más gente que le ayudaba, y nosotros somos un montón que estamos dispuestos a pararnos aquí y hablar de algo que puede ser un poquitico más allá de lo que habla uno normalmente. Como es la celebración de lo doy, yo quería tratar que hubiera la combinación entre lo que yo hago y lo que para mí, desde muchos puntos de vista, representa lo doy. Por eso la charla de hoy se llama Astronomía como herramienta educativa. Bueno, la idea de la charla viene de un poquitico lo que da vueltas en mi cabeza al punto de decir, yo sé que la astronomía es una cosa que, aparte de llamar mucho la atención, podría ser utilizada en contra de la gente, pero en contra de una buena manera, de tal modo que yo pueda despertar interés en las personas en ciertos temas. Independiente de si yo lo hago o no, eso es una cosa que pasa muy cotidianamente. Hace poquito tuvimos una cosa que se llamaba una luna azul. Entonces, todo el mundo quiere saber qué es la luna azul, y por qué se llama luna azul, y qué es lo que pasa en la luna azul. Entonces, uno no le tiene que decir a la gente mucho la verdad a la hora de las cosas de astronomía, sino que por curiosidad propia las cosas le van saliendo. Al perro de pronto no. Entonces, la charla para celebrar los cuatro años de lo de hoy va a traer un poquitico de eso que para mí es como la manera de ver la astronomía, pero va a ser como desde un punto de vista que tiene un poquitico más de historia que cualquier cosa, aunque voy a mostrar un poquitico la parte de educación, pero es porque lo que yo quiero mostrar un poquitico es cómo a través del tiempo, la astronomía, que era una cosa extremadamente importante en la sociedad, realmente ha salido de la sociedad. Y lo poco que ha quedado, para desgracia nuestra, es un montón de cosas que realmente no representan ya lo que es la astronomía. Entonces, arranquemos. Si esto funciona... Ah, ya, ya, ya. Sí, ya sé. ¿Ves? Ah, no. Muy bien, ya ven el final. Lo del principio. Bueno, es que... ¿Vale? Inicio a trayo. A ver, así. Ahora sí, listo. Entonces, la cosa era, desde siempre la sociedad ha estado relacionada con la astronomía. Siempre ha habido una curiosidad dentro del hombre por saber qué es lo que pasa en el cielo. ¿Por qué esa curiosidad? Está ahí. Pueden ser 20.000 razones. Una de las más impresionantes es porque, primero, pues es una cosa repetitiva. Segundo, es una cosa muy grande que vemos ahí, que no sabemos, no podemos tocar, no podemos interactuar directamente. Pero siempre ha estado en todas las sociedades, desde que conocemos lo que puede ser sociedad y desde inclusive antes ha estado. Y yo quise traer unos ejemplos, pero no quise traer los ejemplos cotidianos de lo que es la astronomía en la sociedad. Entonces, voy a empezar por el lado de China. ¿Y por qué China? Porque realmente lo que nosotros sabemos de la astronomía en lo que es el Oriente, en general, es prácticamente nada. La astronomía que nosotros conocemos es lo que ha sido un poquito el norte de África, Europa, y lo que ha salido de este lado, pero conocemos muy poquito de lo que es la parte oriental. La astronomía en China fue una cosa desarrollada, yo creo que antes, inclusive, de lo que se alcanzó a desarrollar en las partes de Egipto, y siempre ha estado ahí. Lo que ustedes ven ahí son dibujos, hechos a mano, de cometas. Ellos veían cometas en el cielo y empezaban a catalogarlos de diferente manera. No solamente es esto lo que hay de astronomía china. Hay un montón de cartas del cielo, obviamente tienen su interpretación al respecto, tratan de darle una historia a lo que pasó, tratan de colocarse ellos como parte de eso que pasó en esa historia y cómo pueden representar su sociedad en ello, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos a la India, también muy a ese lado y allá del mundo, también muy poco conocemos de ello, y lo que ustedes ven ahí es un observatorio solar. Si alcanzan a notar, estas plataformas de acá, no todas tienen el mismo ángulo, y no todas tienen el mismo ángulo porque a través del año, el sol sale y se acuesta por diferentes lugares del horizonte. Eso ya lo sabían la gente de la India, que no sé si les dice indios o indúes al final de cuentas, pero ya lo sabían, lo tenían muy claro, de tal manera que ellos... ¿Ah? Indios. Y a los de acá se les dice como indios. Indúes, indúes, indúes. La gente de la India, al final de cuentas, entonces la gente de la India tenía un conocimiento ya bastante avanzado sobre lo que era la astronomía, y entre muchas cosas de lo que había ahí estaba el hecho de poder hacer observaciones del sol a partir de cómo salía en esta montaña, que no se alcanza a ver en la foto, y cómo eso estaba relacionado con las épocas del año. Obviamente manejaban su calendario en esa época, y tenían un montón de información diferente a la que manejaban en las sociedades contemporáneas a ellos. El único ejemplo medio conocido de todos son las típicas pirámides. Estas son en México particularmente. Están también las pirámides de Egipto, están todas estas pirámides que ya conocemos, y todas siempre tienen algo relacionado con la astronomía. No es que las hayan construido porque el emperador, yo no sé, Quito, Quttecama tenía algún interés particular en construirla. Generalmente era por solicitud y un poco de arquitectura de los maestros, de los sabios de la época, y todas tenían siempre algo que apuntaba hacia una estrella, o hacia donde estaba el sol, o hacia una época del año donde en ese momento salía una constelación particular, etcétera, etcétera. Entonces todas compartían, aunque estén separadas por el Atlántico en la mitad, compartían ciertas cosas que ya estaban directamente relacionadas con la astronomía. Y obviamente no voy a dejar atrás las colombianas. Acá en Colombia también se alcanzó a hacer mucha astronomía, no solamente los muiscas, estaban los taironas, y todos ellos tenían una relación también muy estrecha con su cielo. El cielo ha sido muy importante siempre en todas las culturas, inclusive ahora, aunque ya lo hayamos relegado para un montón de cosas, siempre ha sido algo que está presente. Los muiscas tenían este observatorio que como ustedes notarán, alrededor no hay una protección hacia el observatorio como en todas las otras imágenes anteriores, donde sí trataban de conservar lo que había alrededor para tener la historia del sitio y cómo relacionarla con la gente que vivía ahí. Aquí realmente se notarán que hay una carretera que pasa por el lado, y estas líneas de acá, estas piedras, perdón, se alineaban en cierta época particular del año. Entonces el sol, en un momento del año, da una sombra que pasaba exactamente por la línea por donde están todas esas piedras, y eso era un evento importante dentro de la cultura que marcaba un cambio en la época. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde las piedras? No te sé decir exactamente dónde las tienen. La verdad no sé. Pero en general, lo que nosotros más conocemos de astronomía son las constelaciones. ¿Sí? Las constelaciones, en general, las que conocemos son las zodiacales y alguna que otra. En alguna que otra está esta, Orión, que es la típica de las tres estrellitas que están en el cielo, que son estas tres, las que son el cinturón de Orión, las que normalmente vemos en el cielo. La constelación es un poquito más grande y es un guerrero que tiene un arco y está disparando una flecha. Y aquí no está ilustrada, pero acá abajo hay tres estrellas más que son la espada del guerrero. ¿Sí? Pero en resumidas cuentas, yo coloco acá, la astronomía estaba metida en todo. En todo. O sea, desde la medicina, la agricultura, la política, el destino de las personas, el transporte, si había una aurora boreal que era roja, quería decir que venía una guerra. La astronomía y el cielo siempre han estado extremadamente conectados con las sociedades y esa conexión, a través de los años, empezó a perderse y yo les voy a mostrar más o menos dónde se perdió dentro de un momentico. Entonces, la astronomía era eso que movía el conocimiento y el conocimiento a cualquier escala, porque como les mostré ahorita, eso tenía que ver con medicina, agricultura y política. Antes de la astronomía era eso que llegaba a mover a la sociedad y tenía 20 mil millones de características. Yo acá quise colocar unas desde mi punto de vista que me parecieron como muy características y las asocio siempre o las asocio en este caso con alguna cosa. Antes de eso, de entrar ahí, les quiero mostrar estos dos personajes y esos dos personajes los quise resaltar porque son gente que ha cambiado la visión del mundo. Ptolomeo era uno de los científicos astrónomos, arquitectos y eran de todo en esa época que se dedicaba a tratar de entender el movimiento de los astros en el cielo y de ahí viene el famoso sistema de Ptolomeo de cómo se movían los objetos alrededor de la Tierra. El que los objetos se muevan alrededor de la Tierra tiene mucho sentido. Si nos ponemos nosotros en este momento acá, que tenemos un físico y todo ahí sentado y por allá hay otros y los químicos, etcétera, si nos ponemos a tratar de hacer acá ya un experimento para ver si la Tierra gira alrededor del Sol, nos podemos demorar un rato pensando. Yo todavía sigo sin encontrar uno por mucho que lo he pensado. Ahora, que en la Tierra es redonda sí hay experimentos. Eso se puede hacer. Pero no hay ninguno que yo les pueda mostrar a ustedes acá con el que les pueda decir vea, si yo hago esto quiere decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces el modelo de Ptolomeo que decía la Tierra es el centro obviamente somos segola tras de nacimiento de nacimiento como humanidad que la Tierra es el centro y todo gira alrededor de nosotros es una cosa que además tiene lógica. O sea, yo me ponía a ver las estrellas y yo me pongo a ver las estrellas salen por allá por el oriente se acuestan por el occidente el Sol sale por el oriente se acuestan por el occidente porque tengo yo que asumir que yo soy el que estoy girando alrededor del Sol y no que el Sol es el que está girando alrededor mío. Lo más sensato es a partir de mis observaciones tratar de dilucidar qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que hizo Ptolomeo. Entonces este modelo de cómo giraba todo alrededor de nosotros que es aproximadamente del siglo I fue el modelo que se aceptó durante aproximadamente 15 siglos. Piénsenlo de esta manera durante 15 siglos la gente decía sí, nosotros somos el centro del universo y como centro del universo las cosas tienen que girar a mi alrededor. Todo gira alrededor mío. pero claro tenía que llegar un curita Nicolás Copérnico a decirnos que no, que realmente eso no era así pero no lo sacó de ninguna observación. La razón por la que Copérnico nos dijo que nosotros giramos alrededor del Sol fue simplemente porque él dijo es que la matemática es más fácil si yo pongo el Sol en el centro y los planetas a girar alrededor. todo se me soluciona en el papel. Ah, pero yo no veo eso. No, no importa. Es que la naturaleza tiene que... La tiene no. La naturaleza tiende a ser sencilla. Y si yo coloco el Sol en el centro y pongo los planetas vea, eso da. No había ninguna otra razón. Era simplemente por simplicidad. Y a partir de ahí pues vamos en el siglo XXI y ya podemos decir que nosotros seguimos con el mismo sistema que ya tenemos un montón de maneras de verificar que sí es cierto. Pero había cosas que con fenómenos y con Ptolomero no mudaban. Obviamente el modelo de Ptolomero era muy bueno cuando se empezó a trabajar pero realmente los movimientos en el cielo eran extremadamente complicados. Yo no los quisiera traer porque se puede complicar mucho pero eventualmente como cualquier teoría en ciencia una de las cosas importantes de la teoría es que sea capaz de predecir. Si no es capaz de predecir entonces la teoría tiene falencias. Al modelo de Ptolomero le pasaba eso. Cuando trataba de predecir la posición de un planeta a un intervalo de tiempo lo suficientemente grande pues al tiempo iban y miraban y decían pues ahí no está. Entonces el modelo y ustedes empezaron a meterle gabelas dentro del modelo y a empezar a complicarlo y hacer esto y lo otro y el modelo se complicó de una manera que era prácticamente imposible entenderlo y llegó eventualmente Copérnico y dijo déjeme nada quieta que eso no es así póngame el sol en el centro y todo le da y todo le daba también con ciertas excepciones. O sea hubo que esperar también hasta el siglo pasado para que esas excepciones fueran explicadas. Quiere decir pasaron aproximadamente también cuatro siglos antes de que se llegara a un modelo que lograra explicar prácticamente todo lo que observamos por lo menos en nuestro sistema solar. ¿Sí? De las cosas que quería destacar es que por lo menos hasta el siglo XVI e inclusive un poquitico dentro del siglo XVI la astronomía buscaba una cosa muy sencilla y era tratar de entender. A un astrónomo no le importaba nada más y él quería ¿y eso por qué? ¿y eso para qué? ¿y eso cómo funciona? Y se llevaba simplemente eso y todo eso venía a una pregunta muy sencilla que ha sido una pregunta constante durante la historia de la humanidad y es ¿cuál es nuestro lugar en el universo? O sea ¿nosotros por qué estamos acá? Si venimos de un modelo donde somos el centro del universo pues ¿por qué seremos tan especiales? Y si pasamos a otro modelo donde ya no somos el centro del universo sino que es el sol pero nosotros hacemos parte de ese centro que estamos cerquita y los otros está lejos ¿por qué estaremos haciendo parte entonces todavía de algo especial? Inclusive todavía ahora podemos pensar de la misma manera muchas personas y de hecho este entender el universo como algo a lo cual no es que él nos deba sino que nosotros simplemente hacemos parte es una cosa que de hecho no lleva 100 años nosotros sabemos que la galaxia a la cual pertenecemos es una tanta entre otras hace menos de 100 años si ustedes ponen a pensar en 1915 cuando estábamos empezando la primera guerra mundial etcétera la galaxia a la cual nosotros pertenecemos era todo el universo todo lo que nosotros observamos hacía parte de nuestra galaxia el universo era tan grande como nosotros podíamos verlo y era esa galaxia tocó esperar hasta mediados de los años 20 del siglo pasado para darnos cuenta a través de medidas que no era así que realmente los objetos que podemos ver pueden estar muy lejos de nosotros en otras cosas que Kant llamó los universos isla que eran simplemente otras galaxias no tenía nada más que eso asumir que hay otros sitios otras galaxias esas galaxias no tienen diferencias más allá de que son otras y que presentan las características comunes pero no son especiales perdón y la de nosotros tampoco y nuestro sistema solar no es especial y nuestro sol es un chichipato al lado de todas las estrellas ahora ¿qué tiene de importante? que nosotros estamos aquí dando una charla sobre eso es lo único que podemos decir que tiene de importante ahora ¿es suficientemente importante? sí es suficientemente importante para todos nosotros la astronomía no se predicaba con no se predicaba quiere decir lo que estaba haciendo yo por ejemplo que es venir y decirles a ustedes cómo funcionan las cosas la astronomía para esa época era el cuestionarse acerca del universo yo pregunto y trato de resolver pero no tengo que ir a decirle a la gente cómo funciona la gente que está interesada viene que de hecho eran muy pocos los que lo hacían y simplemente entre ellos trataban de entablar una discusión para llevar el conocimiento a otro nivel pero no había necesidad de estarlo distribuyendo como se hace ahora con todo el conocimiento que tenemos entonces el conocimiento se adquiere a través del cuestionarse o sea todo lo que se adquiría de conocimiento no solo en astronomía yo estoy colocando la astronomía como caso particular porque es lo que yo hago pero era la medicina la agricultura la navegación todo era de la misma manera era un hecho de preguntarse y manejarlo de ese estilo se recurría a los sabios claro es que estamos hablando de una época en la que el conocimiento no tenía una separación tan tajante como lo tiene ahora que es que están que las matemáticas que la sociología que la química que por allá está la historia y que son conocimientos completamente separados el uno del otro de hecho lo traté de colocar acá sabio que no supiera la astronomía estaba cagado pues porque es que la astronomía era realmente lo que movía a la sociedad un sabio que era a lo que recurrían todos los reyes todas las personas de poder recurrían a sus sabios a la gente que sabía y esa gente sabía astronomía si no sabía astronomía estaba perdiendo el tiempo ¿por qué? porque es que el destino de naciones se regía por eso entonces tenía que saber de astronomía tenía que saber de astronomía quiere decir tenía que saber interpretar los movimientos de los objetos en el cielo no quiere decir que tenía que tener un conocimiento avanzado de astronomía simplemente poder interpretar eso el conocimiento ayudaba a mejorar a la sociedad una cosa que también ha pasado es que eso ha dejado de ser así ahora la astronomía se ve como simplemente algo que estudia una persona muy rara que no sabemos ni por qué lo hace eso no tiene como una aplicación al mundo real a mí me han preguntado un millón de veces si es que usted ¿para qué estudio eso? no tiene ninguna relación que usted salga a estudiar astronomía pues o sea ¿usted cómo le produce a su sociedad? claro en esa época el conocimiento que era todo un conjunto de ideas ayudaba a leer al desarrollo de sociedad tenía que hacer que la sociedad avanzara en conjunto aunque claro como sociedades separadas podía ser esta le colabora para que gane la guerra la otra etcétera etcétera pero ayudaba como sociedad ¿si? y se buscaban las soluciones que ayudaban a la sociedad más no al individuo podemos apartar ahí los reyes y toda la cosa ¿si? entonces ¿cómo se relacionaba la astronomía con esas áreas? que es una de las cosas que me parece muy bonita que es lo que se ha perdido y que fue de esas cosas que a mí siempre trató que siempre me motivó hacia el área de la astronomía era el hecho de poder correlacionar un montón de cosas que yo sabía que estaban ahí relacionadas pero que en la sociedad no se ven así entonces vamos a empezar por lo más básico de todo a relacionarlas con estas que ustedes ven acá aunque están con puntos que son las constelaciones zodiacales las constelaciones zodiacales ¿verdad? son esas 12 que ustedes conocen por el Orozco había una tercera pero como los dos meses del año son 12 entonces la sacaron prácticamente ¿si? las constelaciones tenían esa ventaja por lo menos las zodiacales en general y es que estaban relacionadas con las épocas del año entonces como todo esto es hemisferio norte donde se desarrolla todo este conocimiento por lo menos del que nosotros más conocemos cuando salía Orión por el horizonte sabíamos que íbamos a entrar en la época de primavera eso quería decir papito arranque la cosecha que es que va a entrar el verano y durante el verano tenemos que estar cosechando para en otoño recoger lo mismo entonces cuando salía la constelación del escorpión era que ya empiece a cosechar que ya tenemos que recoger que se nos vino el invierno y ya las constelaciones de invierno de acuario y todo eso entonces ¿qué nos quedó de todo eso? lo coloco acá como antes que son las mismas 2, 4, 6 que les había colocado ahorita hay muchas más la astronomía está relacionada con la medicina agricultura el destino social la política las guerras y el transporte hoy en día ¿qué nos quedó de todo eso? el destino y la política y veámoslo desde este punto de vista ¿qué periódico no saca el horóscopo? ¿qué periódico común y corriente? obviamente habrán unos que no lo sacarán no sé no se le ocurre a algunos pero en general todos sacan el horóscopo el horóscopo es una cosa que le dice a la gente cómo es su futuro cómo es su futuro es una cosa que es muy graciosa porque si hay un horóscopo que le puede decir a uno cómo es el futuro entonces yo leo a ustedes les digo tranquilos lean el horóscopo ahorita si el horóscopo no dice que ustedes se mueren hoy crúceme la 10 sin mirar al lado y lado hágale tranquilo ahora la cosa es eso o sea nosotros estamos jugando con un poquitico de lo que la gente dejó de entender sobre lo que es la astronomía el hecho de que haya un horóscopo que me diga a mí cómo es mi destino quiere decir que mi futuro está predeterminado hasta luego con el libre albertrio eso no importa pues o sea mi horóscopo me está diciendo qué es lo que me va a pasar y eso lo podemos llevar a un montón de cosas que no solamente son con la astronomía y de hecho cuando se habla de horóscopo y todas estas cosas rara vez se utiliza la palabra astronomía y se utiliza más la palabra astrología desde muchos puntos de vista los astrónomos sentimos cierto recelo a esa palabra pero eso es como negar a la madre la astronomía viene de la astrología eso no hay nada que hacer arrancó siendo una cosa que venía del cielo y del entendimiento y pensábamos que podíamos relacionarlo con nuestra vida actual y con las cosas que nos pasan a nuestro alrededor y poder dar explicaciones a fenómeno X, Y o Z a partir de qué es lo que está pasando con las estrellas pero eso ya no es así nosotros ya podemos llegar a una cosa que es diferente que se los voy a mostrar enseguida entonces claro las constelaciones zodiacales son muy bonitas son prácticamente todas del hemisferio norte pero es que como así entonces el hemisferio al igual que desde muchos puntos de vista la sociedad está dividida en norte y sur o sea la gente de para arriba del ecuador y la gente de para abajo del ecuador entonces es muy particular porque eso se ve muy reflejado yo las traje estas están escogidas un poquito a propósito pero estas son nombres de constelaciones del hemisferio sur entonces en el hemisferio norte tenemos unas constelaciones súper correlacionadas con la sociedad con nuestros dioses con cómo fue la historia con cómo nuestros seres llegaron allá con la vía láctea que viene de la leche de un dios etcétera y tenemos constelaciones como Andrómeda Woods Canes etcétera pero en el sur las constelaciones se les empezó a dar nombre muchísimo tiempo después cuando la navegación empezó a bajar del ecuador claro cuando la navegación empezó a bajar del ecuador ¿qué fue lo que pasó? ya conocíamos un telescopio ya conocíamos un rectángulo un triángulo una cruz cosas que ya no estaban relacionadas con cómo nosotros desde el punto de vista sentimental por así decirlo no relacionamos con el cielo es más desde el punto de vista de hagamos cosas prácticas ahora las constelaciones son inventadas por el hombre el ejemplo más claro de eso se ve en la película de ¿cómo se llama? una mente brillante la del matemático que él se va a tratar de conquistar a la nena y le dice en una noche completamente estrellada que no se ve en Estados Unidos nunca le dice ¿qué figura quiere que le forme? y ella le dice ¡ay! ¡formame una sombrilla! y el manco ahí junta puntos y forma una sombrilla claro la constelación de la sombrilla eso nunca se ha visto se ve en la película y obviamente eso lo podemos utilizar para caerle a una nena pero eso es una invención nuestra el cielo no tiene constelaciones nosotros nos inventamos representaciones de lo que nosotros tenemos dentro de la sociedad en el cielo y por eso esto es tan particular por eso tenemos la cruz el rectángulo porque ya no estábamos hablando de los griegos que tenían la mitología escrita prácticamente en su cielo sino que estamos hablando de los navegantes que están utilizando ciertas cosas particulares para ellos ayudarse a guiar dentro de su quehacer cotidiano ¿esos nombres no estaban italianos y de dónde más? españoles franceses en general estaban todos llevados al latín portugueses portugueses también sí o sea era dependiendo del navegante pero en general en esa época todo se llevaba al latín ¿sí? por eso triángulo australis por ese tipo de cosas ¿sí? entonces ¿qué pasó con la astronomía en el tiempo? lo que pasó con la astronomía en el tiempo fue que llegó el siglo XVI salimos del oscurantismo cristiano y a partir de salir del oscurantismo cristiano con lo que empieza a desarrollarse como método científico hace una separación y dice es que la astronomía no solamente es lo que yo piense que es la astronomía la astronomía es el tratar de explicar lo que yo veo en el cielo y lo que yo veo en el cielo no necesariamente tiene que estar ligado a mí que eso es lo que pasa la astronomía pasa de ser una pseudociencia a ser lo que llevaría a ser una ciencia que es el hecho de ser regido por el método científico y es una definición extremadamente burda de lo que es una ciencia me perdonan por eso pero es simplemente una manera de separar los dos mundos el mundo de lo que yo creo que es al mundo de lo que yo puedo explicar a través de lo que es la naturaleza haciéndolo lo más posible independiente de mí lo más posible la ciencia sigue siendo una cosa extremadamente ligada al otro entonces dentro de lo que cabe separándolo de ahí y eso más o menos como lo podemos ver si yo coloco la constelación de Orión en el cielo esto es lo que veo ¿si? llegó un momento en el que el hombre fue capaz de medir la distancia a los objetos a los objetos en el cielo la constelación de Orión no es más que una proyección en un plano de unos puntos que están todos a diferente distancia si yo miro la constelación de Orión de lado yo no voy a ver la constelación de Orión yo lo que voy a ver son unos puntos ahí que son estrellas entonces la constelación de Orión que tiene toda una mitología detrás pierde todo sentido en el momento en el que yo logro separar esos puntos y llevarlos del plano 2D a un plano 3D en el espacio ¿si? póngase a pensarlo de esta manera si las constelaciones rigieran lo que pasa en este mundo hace 65 millones de años cuando los dinosaurios habitaban la Tierra el sistema solar estaba al otro lado de la galaxia al estar al otro lado de la galaxia seguro que las estrellas están en una posición completamente diferente entonces este tipo de constelaciones no se veían entonces el futuro de los dinosaurios estaba dado porque las constelaciones decían que era así no era simplemente un conjunto de estrellas a las cuales nosotros le quisimos dar un significado y llegó un momento en el que ese significado que es muy bonito de hecho pasa a ser lo que se conoce como ciencia y lo llevamos al punto de poder entender que es lo que está pasando fuera de lo que nosotros creemos ¿ok? pero de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que la astronomía logra dentro de una manera muy general enmarcarse y tocar estos tres puntos que son los puntos que a mí me fascinan de la astronomía la astronomía toca la naturaleza desde el punto de la ciencia siempre lo ha tocado desde el punto de la ciencia y es por eso que yo la estudio porque yo quiero tratar de entender pero yo no estoy separado de la humanidad yo no soy un individuo por allá lejano y sé que la humanidad sí tiene que ver con esa interpretación que yo le puedo dar al cielo y esa interpretación es bonita es importante en sociedad tiene que ver desde algún punto con lo que nos pasa como sociedad más no que esté regida por cómo se comporta y la humanidad no la podemos desligar nunca de nuestras creencias o sea el ateísmo es creer en nada es una manera de decirlo también el ateísmo es creer en nada yo no creo en nada yo soy ateo pues crees en nada los científicos de hecho son gente que cree en la ciencia entonces ¿cómo así? la ciencia yo sí puedo creer en la ciencia pero yo no puedo creer en Dios no realmente es un punto que es bastante subjetivo y uno sí puede creer en la ciencia y uno sí puede creer en Dios por eso la creencia es humana y por eso la interpretación que le damos al mundo desde la ciencia en mucha parte también es humana ¿ok? y por eso es que este triángulo me parece un triángulo que recoge mucho de lo que yo entiendo y por lo que yo hago astronomía pero la astronomía realmente lo que les quería mostrar es que toca desde muchísimos puntos a la humanidad la astronomía no es solamente una ciencia y yo lo quiero traer ahí y por eso la parte de educación en mi título es porque yo sé que se puede utilizar la astronomía como un medio para despertar interés en la gente y poderle explicar otras cosas la astronomía no es solamente el mirar al cielo y ya y tratar de entender el cielo y ya yo les voy a colocar acá unos ejemplos particulares que traje de lo que la astronomía puede llegar a encerrar para yo poder explicar cosas que no tengan que ver directamente con la astronomía o sea cosas que de pronto a mí no me atañen porque sé que hay gente más especializada en los temas pero que yo simplemente puedo utilizar la astronomía para despertar el interés en otras personas en general me estoy refiriendo en este caso a niños niños de colegio a los cuales yo les puedo mostrar los ejemplos que tengo acá a través de la astronomía ¿por qué a través de la astronomía? porque a todo niño le da curiosidad el cielo y si a un niño le da curiosidad el cielo ¿por qué no coger el cielo como herramienta para poderle enseñar otro tipo de cosas? saca el niño de todos saca el niño de todos o saca el niño de todos pues pero yo quiero invocarlo a lo que son los colegios que es un problema bastante grande entonces les voy a colocar cinco ejemplos vamos a arrancar con la biología ¿cómo que la astronomía está relacionada con la biología? claro es que la astronomía no es solamente el cielo ¿por qué está relacionada con la astronomía? porque nosotros queremos saber si nosotros somos únicos y si lo que nosotros representamos desde el punto de vista fisiológico podría representarse en otra parte del espacio ah sí claro entonces por eso nosotros vamos a otros planetas y buscamos a ver si allá hay vida ¿será que hay vida en otros planetas? ¿cómo será la vida en otros planetas? ¿será que hay vida inteligente? ¿se basará en el carbono como se basa la de nosotros? ¿será un montón de pájaros porque no hay una superficie donde posarse? ese montón de cosas que son relacionadas con la biología yo las puedo estudiar desde el punto de vista de la astronomía esta imagen que hay acá es una imagen que salió hace ya varios años de un pedacito de tierra que había caído acá donde trataban de entender si era que eso que hay ahí era el fósil de por decirlo así un gusano ah ¿cómo así? es que entonces hay gusano en otras partes no sabemos pero ¿qué tal si estudiamos los de acá para ver cómo son los de acá para saber qué buscar allá? es una de las grandes preguntas que tiene en este momento lo que es la astrobiología y es cómo sería la vida en otro planeta será que va a ser la que nos han mostrado toda la vida que es el típico cabezón con ojos grandes las manos súper largas ¿cabezón es uno de ellos? a veces ¿me va a preguntar algo? entonces desde el punto de vista de la biología yo puedo hacer muchas preguntas que yo a través de la astronomía podría tratar de llevarlas y tratar de resolver simplemente para tratar de despertar curiosidad en cómo serían esas situaciones si yo las coloco en otro ambiente y explicar biología a través del hecho de que yo lo puedo tener en otro planeta avatar por ejemplo la conexión que tenían ellos con la cola esta cómo se conectaba en la naturaleza ¿será que eso puede pasar? ¿será que aquí pasaba antes y se nos olvidó? no sé nunca se encontró esto esto realmente al final nunca fue un gusano solo porque para que lo vayan sabiendo esto era demasiado pequeño para tener cualquier tipo de forma viva la música ¿será que yo puedo despertar curiosidad en los niños asumiendo que no tengan curiosidad en la música a través del uso de herramientas de la astronomía? si yo puedo esto tiene volumen yo puedo tranquilamente utilizarlo con el mouse esta es una página que lo que hace es utilizar el movimiento de los planetas y le pone una nota musical a cada uno de ellos y simplemente genera música genera música pero aquí arriba miren para esto se alcanza a ver un momento miren que acá arriba están los planetas todos hasta Plutón cada uno de ellos va girando y va teniendo una tonada cada que toca esta línea que hay acá y acá me dice cuántas vueltas ha dado alrededor del sol cada uno de esos planetas entonces que tal utilizar música a través de astronomía para explicarle alguna cosa a los niños esta es una manera super didáctica por así decirlo y claro yo puedo aquí moverme la velocidad o disminuirse y explicarle yo no sé los tiempos en la música o alguna cosa por el estilo de tal manera que yo pueda utilizar las herramientas que me ha dado y no solamente estoy explicando música estoy explicando también astronomía les estoy diciendo que es que los planetas tienen alrededor del sol en órbitas circulares entre más cerquita más rápido exacto yo le puedo empezar a explicar un montón de cosas a los niños a través de una cosa tan sencilla como eso y eso es música ¿qué tal la medicina? nosotros sacamos gente a un sitio donde la gravedad se reduce en una cuantía lo suficientemente grande para que el comportamiento del cuerpo sea completamente diferente se hacen estudios médicos aparte de muchos otros en la estación espacial internacional donde lo que se trata es de ver cómo es el comportamiento de la fisiología humana fuera de la tierra entonces podemos llegar a puntos de empezar a entender la medicina si no estamos dentro de la tierra y empezar a explicar ah pero como así que hay un desgaste muscular ¿qué es un desgaste muscular? este hombre está amarrado en la estación espacial internacional a estas poleas que lo jalan hacia la banda para que él pueda hacer fuerza tratando de simular la gravedad que siente sobre la tierra si no fuera por esas poleas que hay cuando él da un paso sale volando entonces lo que tratan es de llevar la medicina a un entendimiento más allá a tratarlo de sacar de los parámetros normales y al sacarlo de esos parámetros normales ver cómo se comporta el cuerpo entonces la medicina y la astronomía también pueden estar relacionados entonces qué pasa con esta gente que se va a ir a vivir a Marte a esa gente que se va a ir a vivir a Marte y la están entrenando para que pase una cierta cantidad de tiempo metidas en una nave claustrofóbica donde seguro que no hay cerveza y allá van a llegar y no hay playas con calor y entonces va a ser un problema pero lo están entrenando para que lleguen allá mi hermanita pensó que yo me iba a ir para allá pero yo no voy a ir para allá con toda la cerveza que va acá la química la química es una cosa súper importante en el universo y es lo más desconocido que tenemos nosotros alcanzamos a reconocer los elementos químicos de la tabla y pare de contar el resto es junte esa vaina y mire si salen moléculas mire que sale eso es lo que hay en el universo la materia que conocemos nosotros del universo hace el 5% de todo lo que es el universo como materia quiere decir hay aproximadamente un 95% que no tenemos la más caraja idea que es lo llaman energía oscura materia negra que no sé qué vaina no tenemos ni idea que es pero ni idea entonces ese poquito que conocemos lo conocemos a través de la química nosotros podemos sacar todo el conocimiento que tenemos y llevarlo al cielo a las nebulosas a los planetas a las estrellas nosotros sabemos de qué están hechas las estrellas el conocimiento en la astronomía y la astrofísica es tal que yo le puedo decir a usted en un espectro como el que hay ahí reconocer vea hidrógeno hay calcio hay sodio y hay excitación y las líneas telúnicas que no tienen nada que ver pero hay un montón de cosas más yo sé que hay agua en el universo agua como molécula obviamente no hay una piscina donde irme a echar un chapuzón para estos calores en el espacio pero si sé que por ejemplo Saturno está hecho de gas yo sé los componentes del gas y sé que su densidad es tan baja que si lo pudiera echar sobre agua flotaría pero porque conozco su composición química también toda esa parte de la química está estudiada y es una de las grandes áreas que se trabaja en la astronomía y podríamos empezar a enseñarles química al niño que llevamos dentro o a los niños de colegio a través de decirles vea vamos a estudiar de que está hecho el sol y eso se puede hacer en un colegio de que están hechas las otras estrellas eso se puede hacer en un colegio y podemos sacar cosas que nos ayuden a explicarle a los niños y despertar la curiosidad de la química en los niños cuáles son los grandes problemas que hay ahorita en general no voy a decir que todos pero de la manera general es que las matemáticas las físicas y las químicas son un problema en los colegios porque no la meten en mullida y uno no sabe cómo contextualizar eso que tal si antes de meterla la contextualizamos y la podemos trabajar desde el punto de vista de la astronomía y obviamente claro la historia la historia ha estado en la astronomía tanto como ha estado el hombre yo por eso digo que la astronomía es una puta porque es que la astronomía es casi tan antigua como la prostitución si no es que es más entonces yo puedo hacer historia clases de historia a través de recorridos de astronomía que se vayan yendo por ciertos parámetros de la historia y despertar la curiosidad en la historia con el simple hecho de explicarles a ellos que es que en ese momento la astronomía quería decir una cosa esto que ustedes ven acá es el observatorio astronómico nacional que queda en la ciudad de Bogotá queda en los predios esto que hay acá en los predios de la casa de Nariño y esto es la casa de Nariño ¿si? a través de la historia eso fue un observatorio muy importante porque fue el primer observatorio astronómico de Sudamérica ese fue el primero de todos en el billete de 20 mil salió Julio Garavito no por nada es que él se parchaba ahí todas las noches y estudiaba la luna y en la luna como él hizo unas contribuciones tan importantes al desarrollo de la luna hay un cráter que tiene su nombre claro llegaron las guerras llegaron todas las cosas y eso se convirtió en un cuartel militar entonces quedó ahí de ahí para allá se perdió yo he tenido la muy buena suerte de poder haber entrado y está completamente caído por dentro está completamente caído no hay nada que empezar esas son las cosas que en otros países tratan de conservar como historia y acá lo dejan caer tranquilamente sin embargo miren esto o sea es un edificio que hace parte de nuestro entendimiento de la historia de la historia colombiana en particular y que poca gente lo conoce y que lo podíamos utilizar simplemente para enseñar historia a los niños ¿qué se hace? entonces con este tipo de información de astronomía y cómo podemos llevarla de nosotros los que lo estudiamos porque queremos a los niños y cómo tratar de sacar eso para que los niños tengan curiosidad en otros aspectos les traigo tres ejemplos particulares hay muchísimos más se desarrollan día a día muchísimos más pero estos son algunos en particular en Bucaramanga el proyecto racimo que ya les voy a mostrar un video aunque lo va a pasar no lo voy a dejar todo es un proyecto que lo que trata es de involucrar a la sociedad y no solo a los niños en el entendimiento de la contaminación de su ciudad de la contaminación lumínica de la contaminación auditiva de la contaminación de carros contaminación de ciudad ¿cómo lo hicieron ellos? dijeron vea vamos a inventarnos un paquetico que se lo vendemos a la gente súper barato para que la gente monte una estación de monitoreo en su casa y la gente puede medir la calidad del cielo cuántos ruidos se está haciendo y si monto eso por muchas partes de la ciudad yo puedo hacer un mapa de qué es lo que pasa en la ciudad eso ya está funcionando en Bucaramanga y ha dado unos resultados impresionantes porque la gente cuando es la que hace no la que le dicen qué se hizo sino la que hace parte del proyecto la gente se entusiasma inmediatamente y dice no venga yo quiero y van y lo montan y lo hacen y lo miran interpretan porque tienen que hacer todo el procedimiento no es solamente el montar la estación y decir bueno de ahí van a sacar datos no la gente tiene que bajar los datos analizarlos hay videos que les explican cómo analizarlos ellos logran tener un entendimiento de qué es lo que pasa por lo menos en el entorno en el que ellos se mueven más cotidianamente el video es este lo voy a pasar rápidamente por acá la intención es que la escuela que pasa por la realidad tiene la interpretación y la forma funcional y aquí hay datos en donde puedan ya sean patios techos balcones o lo que hay nada más así podemos tener muchos puntos de monitoreo de clima en la ciudad ahora se preguntan ¿cuál es la diferencia de esta estación que viene sobre la gráfica de la ciudad? bueno una diferencia que yo podría es que esta parte del proyecto es que se subiera más inteligente y yo esto significa entre otras cosas que los datos recolectados por todas las estaciones estarán a disposición de cualquier persona y cualquiera poder traer desde su casa o oficina o su estudio de datos y desde que acá no nos puede ser entonces una vez armada la red los niños de las escuelas o personas interesadas podrán responder esas preguntas como ¿de dónde viene la lluvia si se viene de algún lugar y no cae de todos lados aquí por tiempo? ¿qué zonas de la ciudad tienen más contaminación del aire? ¿en qué parte de su ciudad hace más calor o más fritos? ¿en qué momentos del día hay más ruido y el torno? En fin el video dura 5 minutos y no lo vamos a ver todo pero miren que esto le presta una facilidad a la gente para que sean ellos los que estudien su ciudad para que sean ellos los que estudien su ciudad y no es para grandes no tiene que ser para jóvenes esto puede ser gente de cualquier edad y tiene acceso a toda esa información y pueden llegar a ese tipo de conclusiones porque mi estación meteorológica que produce unos datos va a una base de datos y la otra también y la otra también y todo el mundo tiene acceso a ella de tal manera que todo el mundo puede estudiar la ciudad en la que vive desde estas cosas que son cosas que nos atañen a todos que hijo de puta calor el que hizo hoy será que hizo el mismo calor en toda la ciudad en el centro hizo más entonces ese tipo de cosas se puede llegar allá donde y cuando hay más ruido yo puedo ver la cantidad de ruido a través del tiempo en una zona de la ciudad eso lo puede hacer la gente en ese momento la gente está empezando a estudiar sus cosas en Bogotá también hay muchas iniciativas yo quise traer una del año pasado de una gente que se llama Galileo Mobile ellos no son colombianos es una red a la cual hago parte pero es de muchísima más gente de gente alrededor del mundo ellos vinieron el año pasado a Colombia de hecho estuvieron viajando por toda Sudamérica han viajado por la India y por muchas otras partes este año vuelven a Colombia iban a estar en Bahía del Fuerte creo no me acuerdo pero miren los títulos de las charlas que ellos daban como lo relacionaban con cosas que eran colombianas todo era a través de la astronomía como explicarle a la gente cosas que son de su cotidianidad cosas que les atañen cosas que ellos pueden entender y que con eso ellos van y buscan más la cuestión siempre siempre es si uno despierta el interés de la gente deje ahí que la gente hace sola el hecho es despertarle el interés a la gente el niño de Andrew que ha venido entonces ese tipo de cosas se hacen allá en Medellín también hay muchas traje a colación en particular las que hace el planetario porque el planetario primero que todo soy muy tengo una estrecha relación con ellos porque por lo que hago además el director de ciencia de allá es un gran amigo de nosotros de varios de los que estamos acá y porque lo que han tratado de hacer ellos ha sido de verdad trabajar con colegios desde muchos puntos y ellos han llevado esto que está acá que es un planetario móvil eso es una carpa que se infla y lo llevan y adentro hay un proyector que les proyecta a ellos el cielo han tratado de coger y hacer videos nuevos para llevar a dar a entender cosas como las barreras invisibles que hay en los barrios populares no son reales y hay un video que ellos llevan a los barrios populares donde lo que hacen es un video diseñado por ellos es empezar a hacer un zoom hacia afuera y mostrarle a la gente en los barrios populares que las barreras invisibles están en la mente de ellos y en su entorno social pero que no son barreras reales y logran sacarlo del país y logran sacarlo del continente y logran sacarlo de la tierra y les dicen ustedes al final de cuentas lo que son es terrícolas ustedes no son de un barrio ustedes no son de un país ustedes no son de un continente ustedes hacen parte de un conjunto de gente la cual toda en conjunto es la humanidad cuando la gente entra y sale la de los barrios populares salen viendo de otra manera salen viendo las cosas ellos se les nota en la cara el pensar lo que les acaban de decir la parte de llevar y armar cosas es el hecho de coger y llevar a los niños a hacer manualidades las manualidades que es una cosa que yo renegué tanto cuando estaba en el colegio porque nunca entendía el porqué es una cosa que ahora me parece extremadamente necesaria dentro de la educación el hecho de hacer el hecho de que sea yo el que produce no producir a manera de consumir sino el hecho de producir porque cuando yo lo hago yo lo entiendo a cabalidad cuando soy yo el que construyo yo sé como cada parte de eso funciona y si yo sé como funciona me puedo venir y sentarme con otros a explicarles que es lo que hace eso ese hecho de hacer manualidades es una cosa que hace mucho el planetario ¿si? y lo que se nos viene a futuro es dentro de Colombia por lo menos voy a hablar más aunque voy a mostrar unos casos que son internacionales lo primero es hay una iniciativa que se creó en Holanda en la ciudad del aire que se llama Universe Awareness un audio y hay un audio en Colombia un audio lo que quiere hacer es llevarle a los niños el conocimiento de la astronomía a través de didácticas para niños solamente para niños en el momento en que los niños son los que estudian por su cuenta con una persona obviamente que tiene cierta dirección los niños dan conocimiento del cielo a través de su propio entendimiento sin que nadie les explique cómo ni por qué esa iniciativa ya ha estado en varias ciudades del país ustedes aquí lo que ven no son los niños sino los profesores que han sido preparados para que ellos puedan llevar la iniciativa a los niños en los colores está la iniciativa de Galileo Mobile Galileo Mobile tiene varios puntos de ataque uno de ellos es ir ellos a dar esto es el año pasado que estuvieron en Bogotá ellos escogen en conjunto con gente de acá ellos no son de acá pero en conjunto con gente de acá escogen unas escuelas estratégicamente escuelas que no tengan ningún contacto con la astronomía y les llevan cosas para que hagan astronomía esta de acá abajo particularmente este es el amigo de nosotros Carlos Molina y él y yo estábamos llevando a una escuela en Girardota que nosotros escogimos ¿por qué la escogimos? porque hay 20 mil que podemos escoger y escogimos esa no había ningún criterio especial el único criterio que se le pide a la escuela es una profesora interesada que tengan acceso a internet y que no tengan contacto con la astronomía ¿sí? y a partir de ahí se van a empezar a mandar tareas a la profesora para que los niños y la profesora hagan bajo una supervisión de nosotros y ahí les estábamos regalando un telescopio que Galileo Mobile compró para la escuela ¿sí? Amigos Andinos de la Astronomía es otra iniciativa muy bonita que reúne todos los países que están en esa constelación que se construyó ahí que es una constelación de países que simplemente lo que trata es de decir nosotros en Latinoamérica unámonos y verá que podemos hacer muchas cosas muy bonitas y tiene un cielo de fondo y estos seis son los países que están involucrados hasta el momento obviamente van a haber más países involucrados se está tratando de llevar eso hacia allá el año entrante en el 2016 se va a declarar a Colombia como destino turístico astronómico porque van a haber dos congresos internacionales y un congreso perdón tres congresos internacionales yo traje a colación este el CAP el CAP es de las siglas Communicating Astronomy with the People with the Public perdón y es una iniciativa que lo que trata es de reunir a la gente que hace astronomía pero no científicamente es a la gente que la hace en periodismo la gente que tiene blogs los profesores de colegios la gente que trabaja en astronomía y que lo que quiere es comunicar la astronomía precisamente es la primera vez que el evento CAP que es organizado por la Unión Astronómica Internacional se hace en Latinoamérica y se va a hacer acá en Medellín en mayo del año entrante porque nosotros fuimos allá y les dijimos queremos organizar eso está obviamente estrechamente ligado con Parque Explorer y Planetario pero hay muchas universidades que estamos metidos ahí y lo que tratamos es de traer la gente que esté interesada en divulgación no que esté interesada en ciencia sin decirlo de una manera despectiva sino que esté interesada en divulgar la ciencia y en divulgarlo a cualquier nivel no tiene que ser para niños o para viejos no, a cualquier nivel no me creerán ustedes pero hay una asociación de astrónomos ciegos en el planetario y se les explica astronomía a astrónomos interesados y todos son ciegos me van a preguntar algo es en mayo del año entrante sí es en mayo del año entrante la otra que va a ser en creo que es la primera y segunda semana de octubre del año entrante es la reunión de astrónomos de latinoamérica de México hacia abajo toda y va a ser en Cartagena y la otra es una que ya es más especializada aunque eso también es especializada pero que va a ser en Bogotá a mitad de año ¿cómo conecto yo todo esto con lo que quería de verdad hacer hoy? lo doy porque quiero para mí es simplemente eso es comunicar a la gente comunicar qué comunicar todo aquí nunca hay un filtro no se selecciona qué charlas se van a dar simplemente se comparte conocimiento estamos cumpliendo cuatro estamos está Andrew cumpliendo cuatro años es un colado desde el año pasado se está cumpliendo cuatro años de lo doy porque quiero estos afiches que hay acá son ínfimos para la cantidad que hay lo que pasa es que no me cabían todos en la diapositiva obviamente no los cogí este, este, este y los fui sacando de ahí porque no los podía colocar todos diez meses cada año diez meses por año se dan charlas lo que quiere decir que con dos charlas cada semana son aproximadamente 320 charlas que se han dado en lo doy porque quiero donde yo creo que temas que se hayan repetido son muy pocos y el hecho que sean muy pocos quiere decir esto es un centro o un punto en el cual la educación el conocimiento las ganas el compartir se reúnen todos y cada dos veces por semana y cada ocho días cada dos veces por semana la gente viene y simplemente nos cuenta lo que le gusta y por qué le gusta y uno puede o no estar de acuerdo André y yo salimos de aquí normalmente discutiendo y peleando por todo ¿por qué? porque podemos o no estar de acuerdo porque podemos compartir o no compartir lo que la persona dijo porque lo entendimos o no lo entendimos por todo pero el hecho es alguien se para aquí dos veces por semana y le está diciendo a ustedes vengan que yo tengo algo que contarles y eso es lo bonito de lo doy porque quieres todo este tipo de cosas que reúnen charlas que se han dado ahí está la de este mes y yo no entendía el agosto perdón yo quisiera porque dice costo eso era como lo que le quería contar y dejarles dejarles dicho que lo doy es mucho más hay mucho más que todavía va a llegar hay mucho por aprender hay mucho por discutir y mucho por conocer pero sobre todo hay mucho por compartir así que salud por lo doy porque quiero y porque se han muchos años más espero que no tengan muchas preguntas para la salida no, no, no lo que quiero decir es como una chimba pero aunque lo dijiste pero yo quiero como acentuar eso y es si hay un montón es enseñando eso y eso viene por añadidura entonces hay otro montón de conceptos sociales que desde la astronomía súper bonitos se traen que las trae por naturaleza y tal vez por eso es una de las ciencias que ha recorrido toda la historia de la humanidad tal vez sea ese es el punto que une todo y es lo que puede transmitir no directamente sino indirectamente con esos conceptos de unidad de sociedad de como vos decías sos un terrícola no sos no sos un colombiano y no sos un antioqueño es más si ves están trayendo cosas de cuando vos hablabas de eso uno chimba porque te está sacando un montón de conceptos que la sociedad te embute huevón de nacionalismos y de cosas que a la final si una las reflexiona mucho y tiene mucho sentido entonces solo quería hacer como ese también reflexionar al respecto que es mucho más lo que trae la astronomía me parece una chimba pues además hay un montón de proyectos que muestran que yo no conocía que ocupar un montón Alex solo una preguntita la que es que esto no puede ver que esto es de Tolomeo pues después de 1500 años pues ¿Querés que te explique si giramos alrededor del sorprese? No, no, no pero ya listo listo hay mucha evidencia científica ya que no voy a entrar en detalle que te podría mostrar el porqué es una evidencia que sobre todo te muestra que hay cosas muy parecidas en otros lados por tanto nosotros tenemos que ser así un caso particular la vía láctea como nosotros como la vía láctea es plana y nosotros hacemos parte del plano nosotros no podemos verla desde afuera entonces nosotros no podemos saber qué forma tiene lo que sí podemos hacer lo que sí podemos hacer es empezar a medir objetos medir distancias muchas, muchas de muchos objetos y a partir de nuestro centro ubicarlas en un espacio 3D cuando las ubicamos empezamos a darnos cuenta que forman ciertas agrupaciones que parecen brazos brazos de una galaxia y cuando los comparamos con otra galaxia que sí la podemos ver de frente porque está muy lejos y dijimos ah es que esa tiene brazos aseguro que la de nosotros se parece a esa nosotros no podemos ver el otro lado sino que nosotros inferimos muchas cosas a partir de lo que podemos observar que lleguemos a estar equivocados en algún punto yo creo que ahorita yo creo que ahorita puede que haya una posibilidad de que ciertas teorías lleguen a tener errores como decir veníamos de Newton que nos decía cómo se movía el sistema solar hasta que llegó Einstein y nos dijo vea papito eso no es así eso no es de otra manera aunque logre explicar lo que hacía este y evolucionar quiere decir avanzar en ese caso en el conocimiento sin necesidad de descartar la teoría anterior tajantemente entonces si hay si hay maneras de hacerlo pero mi intención no era no era decir no era decir que no pudiera hacerse sino que cuando yo traje el ejemplo el ejemplo de por ejemplo perdón suena redundancia pero pero de si yo trato de hacer un experimento acá ya para mostrarle a ustedes que giramos alrededor del sol no tengo ninguno lo que pasa es que yo tengo otro tipo de evidencia a partir de la cual yo podría decirte que sí pero es una evidencia que va por separado si, si, claro yo todavía no sé una cosita hoy en día la física que se enseña es física mitoniana necesariamente en su colegio no sería un buen principio claro quiero dar su opinión enseñar física relativista como es como la física mitoniana es un caso especial de la relatividad del MST pero se utiliza desde años anteriores te entiendo hay dos cosas con eso la primera tener razón debería hacerse desde el otro lado perdón porque desde el lado de la relatividad se debería hacer porque la relatividad lo hermoso que tiene es que es geometría pura y dura y la geometría es muy bonita para explicar la relatividad ahora ¿qué tiene de ventaja y desventaja? tiene de ventaja explicar la relatividad desde el punto de decir eso es lo que de verdad funciona en este momento o sea las teorías que nosotros tenemos sabemos que desde la relatividad podemos explicar la de Newton ¿qué desventaja tiene? que es que nadie se mueve a la velocidad de la luz que es lo que trata en gran medida la teoría de la relatividad entonces cuando se explica la física a través de lo que es Newton es más para tratar de no me estoy justificando te estoy contando más o menos como es es para tratar de justificar lo que vos ves en tu entorno ¿si? entonces si yo te quiero explicar por qué la bolita hacía así yo no necesito relatividad para hacerlo pero pero si podría hacerlo a través de relatividad la cosa es que podría llegar a complicar el lenguaje que podría utilizar el profesor para explicar y si ya lo tenemos complicado con la gente que estudia física porque yo acabo de tener en este semestre con unos alumnos problemas cuando explican la relatividad un profesor al cual no tiene una formación más allá de pronto me preocuparía que podrían explicarlo y cómo ahora para el caso de la mecánica cuántica por ejemplo que es otra cosa muy bonita un estudio que de hecho lo leí hace poquito en Argentina donde lo que hicieron fue decirle a niños de noveno, décimo y once el equivalente allá decirles ustedes quieren aprender cuántica sí o no y que fuera el niño el que quisiera aprender al maestro se le educaba para que no le explicara al niño o a los jóvenes en ese caso perdón sino que dejaran a través de unas lecturas que los estudiantes hacían que ellos ellos mismos en grupos fueran capaces de discutir y crear la teoría y entenderla a partir de su conocimiento y lo que estaban leyendo la intervención con el profesor de hecho era castigada quiere decir les quitaba puntos porque la idea era que ellos fueran capaces de entender la mecánica cuántica por lo menos los principios de la mecánica cuántica ellos mismos o sea sin intervención de un adulto que les explicara y fue un experimento bastante exitoso de hecho porque los niños los grupos que lograron llegar hasta el final llegaban con un alto grado de entendimiento sobre la mecánica cuántica en un colegio donde nunca se les había explicado nada relacionado a eso ahora mi posición es se les debería enseñar pero deberían antes de simplemente ir a enseñarlos se deberían crear herramientas educativas más acordes y más del nivel de los niños donde podamos hacer que los niños si entiendan lo que se les está explicando y que ellos sean capaces de hacer la extrapolación de lo que lleva las consecuencias de las teorías que les están explicando pero si yo veo muchas veces los problemas de la relatividad es la parte de F que no le parece muy bonita pero a eso no se crea no hay una forma como de que la relatividad de esta fecha es geoláica si pero no creo que un pedor de colegio bueno yo no me siento incapacidad de hacerlo en este momento porque yo en este momento no te puedo decir que yo te puedo explicar la relatividad a través de geometría solo de geometría o sea no te puedo explicar conceptos a través de geometría y unos en particular explicarte la teoría en sí a través de geometría yo en ese momento te digo me tocaría irme a estudiar antes de decirte es que algebraicamente es el problema que tiene la teoría y es que si yo le meto ecuaciones a eso la gente ve ecuaciones pero no lleva el concepto a la realidad y al no llevar el concepto puede que se pierda en lo que se está diciendo entonces por eso desde el punto de vista de la geometría sería más interesante pero yo me siento en este momento de pronto incapaz de hacerlo Nina no el universo es isotrópico quiere decir es igual en cualquier dirección que yo lo mire si hubo gente pero ese era el más loco descabellado de todos que decía eso y la gente le decía pues está loco y ya no, o sea Copérnico eso Copérnico lo que hizo fue llevarlo a matemáticas Galileo claro lo que pasa es que Galileo era italiano eso lo que pasa es que Galileo no tenía como justificar todo lo que tenía aunque si tenía realmente lo que pasa es que en ese momento la inquisición que había era muy fuerte a ti cobraje lo quemó la iglesia eso a ti cobraje lo quemó la iglesia simplemente por decir lo contrario Galileo sabía eso y dijo no, no lo que ustedes digan papito sin ningún problema adulto el adulto y habla de vos no, solo quería hacer una observación cuando hablabas de las aplicaciones de la astronomía porque hoy en día la navegación marítima requiere un presupuesto astronómico totalmente que tengamos GPS y y no solamente la marítima la aérea también pero exacto es como que es necesario y tienes que una legislación que tienes tienes que tener eso es cierto eso es cierto, o sea, cualquier yo creo que para el día de hoy cualquier capitán de barco y de avión sabe ubicarse a través de las estrellas, eso es cierto hay un planeta que se llama Ceres es un planeta enano y está en el cinturón de asteroides, es una piedra grande por así decirlo ¿por qué lo catalogan como planeta? eso 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 es una cosa es una cosa completamente arbitraria se define en la Unión Astronómica Internacional que se reúnen cada tres años creo, y tienen una plenaria con todos los miembros de la Unión y dicen listo, vamos a coger por tamaños y vamos a definir ciertos tamaños si está dentro de este tamaño le decimos asteroide si está dentro de este tamaño le decimos planeta enano si está dentro de este tamaño le decimos planeta normal pues como la Tierra y si es más allá le decimos estrella ¿nuestro sistema solar tiene solo un planeta enano? tiene dos bueno, tiene tres pero no me acuerdo el nombre del tercero tiene en este momento por designación tiene a Ceres tiene a Plutón y tiene uno que es más allá de Plutón pero tiene tres en este momento en este momento tiene tres ¿alguna otra pregunta? Clarita, tenía una pregunta ¿por qué razón la sonda no se quedó orbitando el planeta? porque la sonda no se quedó orbitando el planeta porque la sonda iba con una velocidad tan alta que costaba mucho en términos dinámicos y mecánicos frenarla para poder dejarla orbitando ahí entonces lo que decidieron fue o sea, es el objeto creado por el hombre que más rápido ha viajado en el espacio y está viajando todavía a 50 mil kilómetros por hora entonces costaba mucho frenarla entonces dijeron vea, sabe que vea tome todas las fotos que pueda tomar realmente tomó fotos durante durante dos horas no, no, no porque es que la idea era ir a estudiar otros planetas allá que están más allá porque más allá de Plutón hay un desconocimiento muy grande acerca de qué hay allá entonces dijeron es una misión doble propósito en este caso entonces que estudie Plutón y que siga para estudiar otras cosas ¿sí? Bueno como es tradición cerrar entonces como es tradición durante cuatro años cerrar invitándolos a la próxima semana viene el día martes el profesor titular de química Mario Víctor Vázquez con el discreto encanto de los tangos y el día jueves viene la que acaba de llegar con solo hay que tirar del hilo y ver dónde nos lleva de Construyendo el Crochet todos invitados a esa sesión si a alguien no le llevó el tarrito de las calcas o el del aporte voluntario está por ahí y disfruten de la fiesta muchas gracias a los de mis cuatro años que parezca fiesta que parezca fiesta muchas gracias muchas gracias gracias